Buenas. ¿Cómo están? Qué gusto verles. ¿Cómo han pasado? ¿Todo bien? Qué gusto. Gracias por acompañarnos. Vamos recibiendo sus comentarios este en esta tarde que parece ser acá en Quito al menos. Se ha olvidado el clima que no es de llover todos los días. Está un poquito más abierto el cielo. Un poquito, un poquito nomás. Cuidado, cuidado, se me vayan a acostumbrar. Saludos desde Cuenca para Daniel. Hola, mi Marie. ¿Cómo estás? Un abrazo grande para ti. Un beso. ¿Cuándo hablas de películas y series? No hemos hablado de ese tema ya últimamente. Se acabó ese segmento. ¿Qué más va? Dice Rommel Andrade. Bienvenidos y sean todos y todas bienvenidas al Chuchu Papa, el show de entrevistas del live show de los José Mas. Compartan esta transmisión. Hoy tenemos un invitadaso. O sea, no les puedo dar muchas pistas, así como qué bestia, cómo les puedo dar pistas, pero se trata de un personaje muy especial que hace un segundo me preguntaban, ¿Quién es? Porque alguien no lo ubicaba. Entonces digo, es un actor, es un actor de teatro principalmente, o sea, es lo que más le gusta hacer es teatro, pero ha hecho televisión, ha hecho series web, ha hecho películas, ha hecho un montón de vainas. Encima le gusta escribir, porque de vez en cuando se manda un monólogo, se manda un una obra de teatro, es un crack, es uno de los actores favoritos del Ecuador, creo yo, y recién nomás estuvo presentando, creo, no sé si sigue presentando, no pude ir a verlo, pero tiene una obra que se llama Calladito, que estaba de temporada en el Teatro San Gabriel. Bueno, ya le vamos a preguntar también un poco de aquello, pero hoy está más por un personaje que hizo con nosotros, un personaje que salió en la radio, que era parte del staff, del elenco de el show de José Mapaquirri y el Shafa, y se denominaba Anselmo Lenguardo, un personaje entrañable que hoy vamos a recordar con nuestro querido invitado José Pacheco, que en breve ya va a estar conectándose, ya está aquí el señor Don Comecaca, ¿cómo estamos, amigo? Ahora me puede, ahora si quieres me puedes decir, el Come Mocos. Estás, pero oye, estás tocando fondo, señor Comecaca. Estoy llegando a lo más bajo, nunca pensé que podía haber caído más bajo. Ya pareces del Ecuador, hermano, cada semana caes más bajo y más bajo. Sí, qué bestia, oye, estoy, estoy, es como que no hablo y se me enfría la garganta y empiezo así, de ahí empiezo un poco a hablar y es como que se va calentando y me empiezo a mejorar, pero. Pero la verdad que esto está, esto está muy, muy, muy difícil de superar. ¿Y qué tienes? ¿Vas a ir a la radio? No vayas, porque me vas a contagiar. No, sí. De ley me da, de ley me da. No, sí, voy a ir, voy a ir con mascarilla. No, tampoco eso, porque se me hace incómodo. Es que, es que, es que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que ir, tengo que ir, yo no puedo. ¿Sabes qué? No iría si es que no tendría que ir a la redonda. Ahí me pelearía limpio, pero hoy en la noche va a ir un invitado a la redonda, entonces, con el pastor y el viejo y el, y ya coordiné yo, me, me, me toques. Ya te toques, te toques. Me toques, si no, la verdad que me quedara, la verdad que me quedara, eh, aquí en la casa, puta, ve acostadito. ¿Sabes qué me pasa feo? Que como tengo desviada la ñata, vos, vos, vos y yo que sabemos lo que es respirar mal. Sí. Eh, se me tapa solo este lado, loco. Este lado se me obstruye totalmente de la nariz y solo respiro por este y empiezo a respirar frío, ¿te pasa? Es como que te entra el aire helado. Pero ya con gripe, ¿no es cierto? O sea, ya con la gripe. Ah, sí, 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 sí. Sí, puede pasar. Me entra el aire helado y me empiezo a doler toda esta parte de la cara. Buenas. ¡Qué susto, no! ¡Qué miedo! Oye, me he rotado. Oye. Buenas. ¿Qué está? ¿Puedes apagar la lavadora? ¿Qué? ¿Puedes apagar la lavadora de ropa? ¿Por qué? Porque suena... ¿En serio? ¿Será esto? Sí, pero, ¿qué será? No sé. Puedes decir, puedes decir Buenas tardes. Puedes decir Buenas tardes. Puedo decir lavadora. Ajá. Puedes decir, eh, puedes decir hijos de la gran... No, mentira. ¿Cómo estás, B, José Pacheco, TV? Hijos de la gran flauta. Oye, ¿por qué me sale eso? José Pacheco, José Pacheco, TV. Dice que he hecho otra cosa en este... Hola, ¿cómo están? Yo te voy a editar, verás. Porque en el... En el... En el Patreon, el... El que pone lo que quiera en los... Ay, ok, ok, ok. Pero yo no puse. Estaba así. Así apareció. Sigo sonando. Yo a ustedes les doy lo perfecto. Te digo, te digo. Suenas así. No, o sea, tu voz suena bien, sino que hay un ambiente de fondo como que estuvieras en la lavadora. Es el ambiental. No, aquí el único ambiente que tenemos es el... Me conecto por el celular, a ver si es que... A ver, deja ver, deja ver, deja ver si es él. Sí, sí. Sí, sí, es él. Sí. Claramente. Pero es la primera vez. ¿Sabes qué he hecho en vivos con esto y reuniones online? No te conectes por el celular porque ahí la... Ahí puede ser peor. ¿Y dónde estás? No, no pasa nada. De mi casa. ¿Y cómo están todos los guaguas? Muy bien. Oigan, qué grandotes han de estar, ¿no ve? Ya son unos adultos. Oye, a la Martina, a la Martina que me acuerdo, era una guagua chiquitita, preciosa. Ahora ya le veo actuando mejor que vos, huevón. ¿Ah? Ok. Obvio. Sabía el papá. Siempre vamos mejorando. Oye, mis hijos son una mejora continua mía. Entonces... Oye, pero de tus guaguas, dos están dedicados a la actuación. O sea, el Mateo está estudiando inglés. Inglés, digo, cine. Nada que ver. El Mateo está estudiando aritmética. El Mateo está estudiando lenguaje audiovisual. ¿Ya? ¿Ya? Eso iba a decir, pero dije inglés. Maldita, ¿verdad? Oigan, ¿estuviste en vivo o algo así? ¿En cuántos años estás, José? No, no, no estamos en vivo. ¿En cuántos años estás? Mierda, no estamos en vivo. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Oye, ¿y sigues grabando Enchufe TV? Porque no te ubican tanto por el teatro, pero más te ubican por Enchufe, ¿no es cierto? Sí. Es que en este país el teatro no es como que... O sea, ¿quién va al teatro? Ni yo fui el teatro. O sea. Y eso que tenían entradas gratis. ¿Por qué, Anselmo? ¿Por qué la gente no va al teatro? Dime. Bueno, falta de cultura, pues de costumbre. Una costumbre, cuando se repite muchas veces, se hace cultura. Oye, pero hubo algún punto, vos que llevas cuarenta mil años haciendo teatro, hubo algún punto en que esta ciudad era un poco más propensa a asistir a las salas de teatro, acaso? O siempre hemos sido iguales y hasta hemos empeorado. ¿Cómo ha sido, según tú, esa progresión? Yo creo que he sido, o sea, ahora hay mucha más asistencia. O sea, ahora se busca más ir a... al teatro, en general. O sea, la gente sí lo busca, la gente me escribe y me dice, oiga, ¿por qué no ha hecho una nueva obra? Entonces, claro, es como, es verdad, sí tengo que hacer teatro. Entonces, es eso, o sea, además del teatro y los teatros, los tipos de teatro, los estilos teatrales tienen sus públicos. Entonces, hay el público que le gusta más la nota contemporánea, postmoderna, a los que les gusta el teatro moderno, la comedia moderna. Entonces, hay un montón de expresiones teatrales también, como artes hay. Entonces, yo creo que hay público para todo. ¿Alguna vez José Pacheco se ha subido a un escenario a hacer una obra o un monólogo o algo que haya parecido, aunque sea un poco, a tu personaje de Anselmo Lenguardo o nunca? ¡Por supuesto que sí! ¡Por supuesto! Anselmo Lenguardo fue un... creo que un... un bufón que creamos en el 2010, después fue pululando de radio en radio, de... entonces, cuando monto y produzco la obra Ladies Night en el año 2015, estaba todo chévere. Yo era un ciudadano común y digo, a esto le falta más inocencia y estupidez. Y, o sea, dentro de mis filtros yo decía, ok, la cara de estúpido de bobo ya tengo, pero me hace falta algo. Y esta inocencia de Anselmo Lenguardo, créeme que le sirvió para estar siete meses en temporada con una obra de llenos totales. En el patio de comedias dábamos funciones de jueves a martes y descansábamos los miércoles. ¿Qué obra era esta que dices? Ladies Night. Ladies Night. Ladies Night. Esa era con el... con el Cristo. Con los viejos. Con todo la... Bosquito. La... La... Espinosa. Toda la... Toda la... Toda la... Toda la prole. Toda la vegencia. La vieja escuela. Con todo el proletario. Con todo el proletariado. Con todos los viejos de la escuela, digo, con la vieja escuela. Perdón, pero... Dale nomás. Almuérsame nomás, amigo. Me acuerdo de la radio. ¿Cuántas radios visitó a Anselmo Lenguardo como personaje de programas? Cuéntanos un poco la trayectoria. A ver, estuve en La Mega. Ahí nació. Con el pato Borja. Después... Como todos. Todos nacimos gracias al pato. Ajá. Es nuestro papito. Sí. Son nacidos del huevo del pato. Ajá. Ajá. Y el pato y el pato del equipo. ¿Te vas a llamar? El pato te dijo. No. ¿Tú te vas a llamar Anselmo Lenguardo y vas a hablar a ti como... Lenguardo. 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 Lenguardo nomás. Anselmo Lenguardo se llama... Se llega a llamar en la deportiva. Porque Chistes van, chistes vienen Había Había el El programa De ese comentarista Oscar, Oscar Portilla Entonces Tenía esa forma de decir No, no, este tiene cara de Anselmo Anselmo Lenguardo Y se quedó así Y la gente le conoció así Después yo iba donde ustedes estaban Antes de la deportiva Estaban No No, eso fue después Él dice la rumba Eso, la que es en la Colón Ya Yo iba allá, me hicieron una entrevista Por una obra de teatro y les dije Yo tengo un personaje, yo puedo venir a jugar Cuando quieran Entonces me dijeron Ya, ya, sómete para darte chance Me dijo el Gerón Y el Quique fue como de una, loco, de una Ven Yo pensé que más bien Yo pensé que más bien vos comenzaste Con nosotros en la EXA No sé por qué No, en la EXA Estaba el otro gordo Y más viejo que yo El Mao El Mao House Sí, ya me confunden con el Mao No, pero el Mao, el Mao también estuvo con nosotros en la rumba También Sí, pero es que la EXA fue primero Claro, claro Creo que en la EXA me invitaron a un programa Puede ser Es posible Anselmo Lenguardo con nosotros Hola, ¿cómo les va? Disculparán por la demora Es que la Ya sabemos cómo transmitir en vivo Es que el Zafa El Zafa llegó tarde El Zafa llegó tarde Porque se olvidó que está cerrada la Colón Sí, es que la Colón Disculparán la Colón Hoy seríamos uno con Ibai Claro, estuviéramos ahí Taz con Taz Ah, sí, hoy Si hacíamos los envíos de la pandemia A los años Anselmo Lenguardo ¿Cuántos años será que no nos vemos? Unos dos antes de la pandemia Antes No, tú me hiciste una entrevista en tu casa Claro, pero ya estábamos virtual, ¿no? Ya estábamos virtual No, no, no En tu casa En tu casa, casa Ah, sí En tu casa Y tenía Estabas trabajando en la latina, creo Ya Y ahí me hiciste una entrevista con Hicimos un Facebook Live Debe estar en tu Facebook Eso es lo último que me acuerdo de De yo con el Zafa Eso es lo último que me acuerdo de ti, dice Eso es lo último que me acuerdo antes de tomar ese trago Ajá Sí, eso pasaba Es mi trago que me diste Y que después de eso ya Sí Y después de eso ya fue pandemia ¿Qué más, Anselmo? No te han robado últimamente No, pero por mi barrio Por mi barrio roban ¿Dónde vive vos? ¿Sigues en la cintura? Es que vos andas, de hecho, en Tumayeño, pues, huevón No, yo vivo en Tumaco Vivo en la montaña, yo No sabía, no sabía Por eso, huevón Andas, de hecho, era A mí me caían, cuando eras de acá del sur, huevón A ver Podrán sacarme el sur Pero el sur jamás sacarme de mí Podrán sacar al indio de su tierra Podrán sacarme del sur En el sur jamás saldrá de Del indio Del sur Porque Nunca puede ser el norte Por eso, o sea, siempre va a ser el sur Pero O sea, qué gusto verles A los años Desgraciado No los hemos visto juntos todos desde el 2013 Claro, todos se ha de ser Todos se ha de ser Todos 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 juntos, de ahí yo la última vez que te vi presencial José fue en el canal, ¿no ve? Y vos que estás vestido, ve de ¿Cómo era ese ratón que sabía salir? El ratón de El ratazura No No El ratazura No, sabes cuál El ratón sabía vestirse el piruris No, no, sabes cuál Sabes cuál El ratón El ratón de Del mundo de Big Man ¿Cómo se llamaba? No, pero no te da para vos llegar a... Piruris, está bien No, no Vele al del mundo de Big Man Vele al del mundo de Big Man No sé cuál es el ratazura Sí, qué gusto El piruris se vestía a la foto del ratón del mundo de Big Man Pero yo creo que eres del puerto del ratazura No, ratazura Ratazura es Ratazura era todo Era un títere, ¿no? Por eso Por eso, por eso Vele al del mundo de Big Man Sí, está O sea, el color se parece Y la Y esta parte de aquí también Pone la nariz Y verás Ah, sí Anselmo, todavía Todavía sigue existiendo Enchufe TV Sí ¿Sí? ¿Tú todavía colaboras con ellos? Sí, de hecho salimos con la Marti juntos en... Esa es la primera pregunta que le hice En una parodia Es que no estaba Es que no vi, pues No vi Ah, cierto, cierto Estaba en una emergencia clínica Es la primera ¿Todo bien, pero? Una parodia Una parodia chévere ¿Sí ves? Ahora ponla del Piruris Porque el Piruris se parece a mí ¿Ves? A ese me parezco A ese me parezco Ahora busca Busca el Piruris vestido de ratón Chiqui No, no Qué pereza Tenía un nombre, pues ¿Cómo era el personaje del ratón del Piruris? A ver Sí, ya le encontré Está bueno, weón Ya le pongo Se parece a mí y más A ver ¿Sigues enfermito? Come caca Estoy peor, peor que ayer Muy mal Come caca Así se ha puesto el mismo en el nombre Ahí dice Ay, verdad come caca Espérate, me voy a cambiar Me voy a poner ya Hay que tratarlo como se llama Anselmo Lenguardo Sí, mejor Ahorita soy Come moco ¿Has vuelto a hacer humor como solíamos hacer nosotros, Anselmo? Ahí está el Piruris Más te pareces a ese No, yo más me parezco al otro, creo El de Big Man, creo, más Te da vergüenza ser un personaje latino Oye, y has hecho A ver, dijiste que estabas Primero con nosotros en la época de la rumba deportiva Y de ahí te quedaste un tiempo con nosotros En la depor O sea, yo trabajaba en la depor en la mañana Ay, ay, ay ¿Con quién? Con los futboleros Con el Oscar Con el Oscar Pero de ahí te pasaste de programa o no? A donde nos salió No, y de ahí yo llegaba y decía Oye, ¿qué harás el programa? Bueno Y dice, ya, ya, si consigues un auspiciante es tuyo Ese era el trato Nunca conseguí uno, creo Pero tenemos un montón de personajes Nosotros fue igual Nosotros también te dijimos Vende, ve Y nunca vendiste nada, güey Por eso Nunca conseguí uno Te digo Qué cagado que es vender radio, ¿no? O sea Y trabajar en esas circunstancias, ¿no? La verdad es que la gente siempre te decía O sea, pero ¿Para qué en radio? Es como ahora Eso Y no quiere comprar redes ¿Para qué? Es que ahora ya todo el mundo está en las redes Cuando vas a vender a radios Es No, es que está muy caro Ya hago Facebook y listo Después vas a vender redes Es que ya tengo pauta en radio En el 2020 hicimos dos en vivo, ¿no? Ajá Dos 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 en vivo Después de Alenaro no podía Es que estoy vendiendo Cloruro, ¿cómo era? Cloruro, odio Estoy vendiendo mascarillas Estoy vendiendo café de Corea No puedo Es que el Ecuador Es un país de emprendimiento brutal O sea Todo el mundo Se dedica a algo Pero es producto de la crisis Y de fracasos Y de fracasos de emprendimiento también Claro, porque Porque no hay trabajo, pues Claro Pero obvio, pues Pero A ver Pero Yo Empecé en un emprendimiento en pandemia Y terminaba comprando lo tuyo O sea Lo que me vendían Para ver si me compran lo mío Que nunca me compraba Y dije Pálsala a ver O sea ¿Pero qué emprendimiento? ¿Qué hacías? Por ejemplo Vendíamos al principio Íbamos a vender mascarillas Bueno, yo vine un mes tarde Porque estuve un mes en México Cierto Que no podía salir No podía salir Y bueno Ya cuando llegué acá Dijeron No, es que verás Un tío de la Cati Tiene Tenía Un supermercado online Entonces tenía como un catálogo Y comprabas con Comprabas Y ponías el código Que te venía ahí Y te daban descuentos Y bla, bla, bla Y automáticamente Te llegaba la comisión Usted ya pasaba eso Y me decían ¿Para qué? No, yo voy los miércoles Así Yo madrugo al supermercado Claro, la firma y ya está Maldición O sea Pero es que claro Yo también soy como No, no sirve No sirve ¿Saben qué? Mejor voy a hacer funciones online Y por eso también Empecé a hacer Funciones de teatro online ¿Y cómo cobrabas? ¿Cómo ¿Cómo las centradas? Por 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 Transferencia Entonces Transferíamos Y Teníamos cien accesos Digamos Al principio Y llegar a comprar Hasta Hasta El de mil Entonces Es todo como que bueno Pero ya Mil personas ¿Y lograste que te vean mil personas En la compu? Sí Sí Y Pero era Era muy difícil De hecho gato Hacer Hacer Teatro O sea Y sobre todo hacer humor Porque Como eres comediante Sabes dónde hacer pausas Para que se rían Y yo decía ¿Se estarán riendo? Claro ¿Cómo? Claro Y a veces Claro la gente Ve otras cosas O sea No está ahí contigo Pues Entonces dije No Esto tiene que funcionar Como televisión Y empecé ahí Dale Y dale Y dale No paraba La gente sabrá Si es que tiene su tiempo Para reírse Sí Pero muy difícil Hasta que la última vez Lo hice en junio Por el día del padre Creo No en julio En julio hice La última función Y Pero yo ya me había grabado Y fue la primera vez Que vi una obra mía En vivo y en directo Entonces fue como Voy a verme O sea Nunca me he visto Pero Y pagaste Pero Pagaste Porque no podía entrar La Katy me dijo Ah sí No no Paga Mándame el depósito Y te mando el link Ok Y cómo te viste Cuenta a cuenta Esa experiencia Cómo fue verte Chistoso Me gustó Y me gustó Buen ritmo Pero claro Ya tenía Porque había visto Las dos primeras Además la primera Hicimos Como una adaptación Del manual de uso Para padres Que tenemos con la Katy Y que la Katy Es mi esposa Para la gente Que no sabe Entonces Que la gente A veces toca explicarle Como la Ferbo lenguaje No sabe Dónde está Entonces Entonces Claro Empezamos la obra Pero éramos como Dos papás Que van a transmitir algo Y no tenían puta idea De cómo hacerlo Entonces Montamos una obra Utilizando todas las herramientas Tecnológicas ¿Me entiendes? O sea Hicimos una obra De la pandemia ¿Puedes describirnos A qué te refieres Utilizando todas las herramientas Por ejemplo Y estaré prendida esto A ver Y yo pasaba El calzón por atrás Aquí estaremos en vivo Entonces Me iba a cambiar ¿No es cierto? De repente Nos quedábamos A propósitos Congelados Y la gente Prendía el micrófono No No se mueve Se quedaron congelados Y empezaban A escribir Para el chat Y de ahí Seguíamos con la obra Pero nos habíamos Saltado un tramo ¿Me entiendes? Entonces Al final Los comentarios De una señora Dijo Me parece Tan irresponsable Que ni siquiera Hayan podido ensayar Era de que Aprendan A prender la cámara Entonces fue como Señora La obra es así Es parte de la obra O sea Es Claro De lo que está pasando ahorita Entonces fue como Y claro La mitad de la gente Como que se Se quejó Y al final Dijeron Ay hijo de puta Nos vieron la cara O sea que era como Era como un manual Para padres Pero versión Pandemia O sea justo Pandemia Dentro de la pandemia Entonces fuimos Pre-pandémicos En la puesta en escena Porque la pandemia Recién está surgiendo Como dramaturgia Hoy Entonces Claro Fue supervivencial Entonces Era casi como Un poco reality ¿No? Sí Era un reality Prácticamente Pero mezclábamos Con Todo era ficcionado Entonces dijimos Ok O dimos así Mañana Demos El manual de uso Para padres Y en ese La gente Estuvo mucho más feliz Salían contentos Divertidos Y claro Dijeron Si nosotros Necesitamos Que nos saquen De la realidad Entonces fue como Ok Ahorita no podemos Golpearles con la realidad Porque es súper fuerte La gente Estaba muriendo En los hospitales La gente Etcétera Etcétera Todo lo que estábamos viviendo Dijimos Ok Hagamos lo que tenemos Pasado por Por online Y sabes que Un montón de gente Si estaba harto De ver las series De Netflix Gracias Por darnos este momento Se ponían a conversar Entre los que estaban ahí Quería Brahmaputra Brahmaputra Y Se veía bonito ¿Me entiendes? Porque nadie podía salir Tampoco Cuéntate un cachito En el papel De Anselmo Lenguardo Hay un cachito Pero el de las pizzas Ese era el que El otro día Oye Tenemos nosotros Ahora una página De Patreon Ya Entonces Estamos subiendo ahí Todos los contenidos Y yo estoy Encargado de editar Los programas retro Y el otro día Escuchaba El programa Del Del cacho De la pizza Que le sacamos La madre O sea Contamos En todas las versiones Acuérdate que Terminaban Terminaban En un En un funeral Dale 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 Anselmo Yo me acuerdo Que era Como Papel de Anselmo Lenguardo Entra un tipo Con dos señoritas Guapas Guapas Grandes Altas Entra en una pizzería Se acerca a la caja Y dice ¡Dos pizzas! Y el cajero dice Familiares No putas Pero tienen hambre Ahora cuenta el mismo Pero con colas Entonces Compramos la pizza Y dice Oye No puedes comprarnos Unas colas Tenemos No, no Aquí es muy caro Vamos a la tienda Entonces llega a la tienda Y dice Señora Dos colas Familiares No Putas Pero Pero Tiene hambre No fueron a parar A un velorio No recuerdo Entonces Ya se estaban yendo Les estaba yendo A dejar el trabajo El señor Dice Tengo que pasar por un velorio Ay te acompañamos No hay problema Entonces llegan Parquean Entran al velorio El señor Con las dos chicas Dice Y me ha sentido Peso Y las chicas Familiares No putas Pero quiero acompañar Y contabas El mismo chiste Varias veces Era el mismo chiste Media hora Solo cambiaba el escenario Lo máximo Oye O sea ¿Sabes qué es lo lindo De esto? Que hasta el día de hoy Me dicen ¿Cuándo regresa a Anselmo Al encuardo? Una vez conversé Con el género Y le dije Oye Yo quisiera ser Como un especial Nada más O sea Así como Como esto ¿Me entiendes? Esto O sea Volverle a dar vida A este personaje Porque hay un montón De gente que me ha reclamado O sea Anselmo Le enguardo Cuando vuelve Y de hecho El sábado El sábado Salí con Con mi hermano Fuimos a ver Una obra de teatro Y fuimos a comer algo Y en este lugar Un tipo de Dice Oye tú Dije Este típico El tío del chichico Tú eres Anselmo ¿Verdad? Anselmito Eh Ni Brahmaputra Entonces fue como Sí soy yo Dice Entonces Pasó la noche Entonces como que Ya comimos algo Nos tomamos algo Esta fiesta Esta mesa Estaba pero ya De fiesta ¿No? Y Voy al baño Y me topo con el maño Dice Oye Ustedes tenían un programa Los viernes Que era bien Conchino Conchino Yo tenía 13 años Cuando lo oía Y yo así No debías oír La cogida mix Claro Dice Y solo quiero saber algo Dice Después de todos Estos años La prostituta Que llevaban Era de verdad Siempre preguntan eso Sí Y yo le digo Tengo que ir al baño Lo siento No te puedo responder Ni que he respondido Eso si es verdad O mentira Claro Y me dice ¿Qué prostituta ve? Dice La del cacho Pues de cuál Le digo Verás Que entró un man A una pizzería Cuando chica Tiempos de la Acogida mix Pero te noto Ahora como que Más sobrio Como que Has madurado José No estoy tomando Pues en la acogida mix Pues vas tomando Casi siempre Casi siempre que nos Encontramos Vos es la soña Por eso me es Con otros ojos No No sé si los demás Perciben Pero como que está más Sí un poco Ha madurado Ha madurado La edad ¿No? Creo que todos Esto me hace ver El viejo Esa parte también Ya pasó del programa Le pregunté La edad Cuarenta y dos Dijo ¿No? Cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Oye José Nacido en el setenta y nueve Oye José ¿Y probabilidades De ser abuelo? O sea Ahorita tendría Todas las probabilidades Mateo ya va a cumplir Veintiuno El Emilio tiene dieciocho Hasta ahí Ya puedo ¿Pero están tranquilos Ellos o? Sí 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 Todo Todo fresco Mateo está estudiando La última vez De tu guagua Creo que fue hace unos Tres o cuatro años Contando la pandemia Y estaba grandota No me imagino Ahorita ya Eso está casi De puerta de la cártita Así A nada de pasar Tiene catorce años La Marti Si quieren verle Cómo está ahorita En Enchufe Hicimos eso Te estaba contando Hace un ratito Hicimos una parodia De la serie De Las Ovas ¿Ya? Las Ovas De Las Of Us Ay, ay, ay De HBO Va a estar en el juego De la de HBO Dicen que me parezco A Pedro Pascal Sí, tienes algo Entonces Ahí sale Ahí sale Entonces Lo hicimos con la Marti Lindísimo O sea, una experiencia Bellísima Ha sido para mí Compartir mi trabajo Con mis hijos Con mi familia Eso creo que es único Y todos tus hijos De alguna u otra manera Han participado ¿No? Siempre En alguna u otra cosa ¿No? Comerciales Desde chiquito Hizo películas De la media Igual Hizo hasta una serie En Guayaquil Entonces Sí, sí, sí Pues Ha sido Divertido Tener ese testimonio De cómo han crecido A través de un medio De difusión Masiva Entonces Es extraño También Porque ¿Cómo eres En el año Ni se cuenta? A ver Ponga el capítulo Ah, a ver Chiquitito Entonces Claro El Emilio Leves Tiene un capítulo Que hizo Como el que más Me acuerdo Porque además Es súper especial El Este capítulo Ay Era Quecho verga Ser quinceañera Entonces Dice Juan Troya Hola ¿Tú trabajas En el Chupete? ¿Cuánto pagan? No joder Eso es Ilegal Preguntar Pagan mal Eso sí te digo No ganas Como un doctor Se ahorita Le cacho al pana ¿Qué cague? ¿De dónde El nombre No ganas No ganas Como hacer Una consulta médica No ganas Claro Que una operación La corazón abierta No ganas Ajá Así como Como una cirugía estética Para ponerse chichis No Gracias a Byron Que nos dejó Su dinero En En el YouTube Vean Es maravilla Oye Estamos Estamos justo En esta época Tratando de empezar Un nuevo emprendimiento Que es nuestro Nuestro perfil De Patreon Así que Déjame solo hacer la cuña Para que la gente Puede Irnos a ver Allá En el Patreon Esa es la dirección Patreon.com Slash Los Josemas Ahí pueden encontrar Todos los programas De radio De ahora Y de antes Los programas Viejos De la Kitu Show La Cogida Mix Ahí pueden escuchar Pobres Pollitos De estreno Mensual Y los pobres Pollitos Del ayer Además tienen Nuestra discografía Fotografías Videos que ni sabíamos Que existían Y próximamente Se va a estrenar Ahí La serie De Los Josemas Que ya está filmada La primera temporada Nueve capítulos Y se va a subir ahí Va a ser exclusivo De Patreon Y además Vamos a hacer La telenovela De la abuela Berta Esa también va a ser Radio novela La abuela Berta La serie si es Televisiva Cuesta 3.99 el mes Es un cobro recurrente Y es Súper sencillo Nos buscan Como creadores Se hacen mecenas Ponen su tarjeta Y les van a cobrar Hasta el último De sus días Y ya Hay una pequeña Acotación Que también pueden encontrar Contenidos gratuitos Porque hemos pensado También en En la gente Que no tiene De pronto 3 dólares Con 99 O que quiere probar Exacto Entran El capítulo Entran Al Patreon Y le ponen Seguir Nada más Le ponen Seguir Y podrán disfrutar De cierto Contenido gratuito No van a tenerlo Premium Pero van a encontrar Cositas chéveres Gratuitas También en Patreon.com Slash Los José Más Gratis Como nos gusta O sea No solo Hay que visitar Con plata No, no También puede ir Su plan Cualquier cosita Y también También tenemos Sus cositas Para todos Es que pensamos Y funciona El Patreon Porque Ahorita Yo voy a empezar Nuevamente A hacer Estoy También Reproduciendo Algo Que Espero Me ayuden A difundir Y después Amigos Así que A toda la gente Que quiera Interrarse Puede ir a mis Redes Sociales Como Arroba Jose Pachico TV Entonces ahí Me encuentran Y van a encontrar Contenido Que estaré Estrenando Espero hasta El siguiente mes ¿En dónde vas a subirlo? Ya sabes En todas las redes Pero no sé En todas En todas En todas En todas Dije Ustedes pueden subirlo A Patreon Porque ya tienen Cosas hechas Entonces ahí Hay como que La gente Puede Encontrarle Pero ya No hay nada No hay nada De los Josemas En YouTube Por ejemplo Estamos bajando Todo Ya se bajó Todo Ya que Prácticamente Del 100% Que antes Había Ahorita Y un 1 O un 2% Que ya En los próximos días Desaparecerá Fue parte Del proceso O sea Cuando decidimos Entrar a Patreon Fue casi Una cosa Paralela Bajar Todo el material De la gente Que estaba usando Nuestro nombre Sin derecho De YouTube Y eso se encargó El abogado Pero Patreon La diferencia Que yo le veo Es que En las redes Como Facebook O YouTube Dependes Es mucho De la viralización O sea A veces El algoritmo Puede ser Que te favorezca Más Y a veces Puede ser Incluso Que Que esa plata Hay ciertas redes Que se cogen Más dinero En cambio En Patreon Te favorece Que la comisión Es más pequeña Para ellos Y que vas a tener Tu público Cautivo De tu Lo que vendría Siendo Tu voto duro Tu voto duro O sea Tu fan Ajá Guau Hagamos un especial De Anselmo Ahí Por supuesto Chévere Oye que chévere Ya de una Que lindo Que lindo Como ha cambiado Todo Que lindo Como han cambiado Oye Anselmo Yo no sé Si sea tan lindo Verás Porque ya Oye Pero quieren ver Verás Solo denme un segundito Y les enseño Y les enseño Una locura Sigan hablando Les enseño Una locura Bueno Pero vos me decís Que yo estoy Más maduro Yo en cambio Yo por ejemplo Al Jero le noto Bajo A decir Que está enfermo Está enfermo Yo si sigo siendo bien estúpido Verás Sobrio Pero estúpido O sea Sobrio Pero demente Pero hoy estoy especialmente Hoy estoy especialmente enfermo Entonces No estoy tan idiota Pero ya Espérate que me empiece a meter Todas las pastillas Que tengo que meterme Ya Y si le metes turbo Perdón Te vayas a meter No nos interesa Solo cúrate Oye Si no has pensado En Nonny Fans Anselmo Oye Aquí entre nos Recibo Diariamente Propuestas así Hasta que A un chico Yo si le dije Oye Esto ya es acoso Y me dijo Perdón Nunca Les muestro el mensaje Si quieren O sea Porque todos los días Y cuándo Aunque sea un hilito Aunque sea ni siquiera No Como broma Y después del mal Decía Oye Yo te paso Yo voy a pagar Lo que tú pidas Ya O sea Ahí lo pensé Dije ¿Para qué voy a mostrar? Pero después me dijeron No hay que mostrar mucho Hay que mostrar Y además ahora ya eres No sé si sigas Pero ya eras un tipo Hasta recién Un tipo de gimnasio Yo te veía ya Entrenando ¿Puedes dar una vueltita? No Para que la gente No porque A esta hora No me toque el movimiento De traslación No sigo gordo Pero voy al gimnasio Voy al gimnasio No he ido dos meses Pero iba al gimnasio O sea El 6 de enero Fue el último día Oye Pues ya me hago pipí Loco Anda Ya ya Solo que estoy Quiero que vean el video Es la puerta detrás tuyo Si esa puerta Esa puerta Oye Es tu cuarto Es en el sector Estoy en mi cuarto Si es mi cuarto oficina Oye Quiero solo que vean Este video ya Y después lo comentamos Enseguida ya A ver Es que Creo que Creo que es una locura Que todos debemos ver En algún punto Gracias por ver Toditos Ya está Ahora escuchen 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 de que se trata Y me voy a hacer pipí Este video fue generado Por un man Todo el video Con inteligencia artificial Hizo el guion Hizo El personaje Hizo Con otro programa La música Todo con inteligencia artificial O sea Solo escribiendo Esta es una escena Que se va a dar En una En una azotea O perdón En una En un saguán Oscuro Donde va a estar Un personaje rubio De pelo churón Y va a caminar Se le va a ver los ojos Se le va a abrir Un poco como dibujos Y tal Todo fue Programado Por inteligencia artificial El síndrome de Terminator De Matrix loco Este tema es de preocuparse No Más que de Más que de Son los asaltos En la luta viva Pero La voz que anda Circulando por ahí Ahora yo les Ahora yo les voy a mostrar Otro video Ya que estamos Presumiendo videos También les puedo mostrar Les voy a mostrar un video Donde ya está el video ¿Cómo puedo presumir un video? Tú no puedes Ni tú ni yo podemos Solamente el Kike y el Andrés Que son administradores A mí no me ponen a ser administrador Porque saben que no puedo Sería un fracaso Pero puedo mandarles Chats privados Sí, claro O sea, yo te mando un chat Josema Y tú lo lees ya Ya Pero lo lees Como que lo dijera Anselmo Leward A ver Este, este es Me manda Me manda Anselmo Leward Vale, pezga A ver Espérate Yo les quiero Mostrar un video Pero No le voy a dar Play Porque estoy seguro Que el Kike Te vuelvas a poner Me fío al baño Esto lo van a ver O sea Si yo abro mi chat No ven, ¿verdad? Oye Pero de lo que vieron Vieron ese video ¿Por qué se cambió de lado? Porque salí Y volví a entrar Oye ¿Viste ese video De De esa animación? Oye, sí O sea Yo estaba Estaba justo hablando Con otros colegas Y mira Con otros colegas Estaba hablando Con otros colegas En el tiempo La gente va a poder Hacer películas Con Tom Cruise Sin que esté Tom Cruise Mira lo que Va a salir En Pedro Oye, hijo de puta Esa inteligencia artificial Está dañada Con virus Quiero ver Quiero ver Si quieres ver Si quieres ver ese video Perrum.com Paga Y quita el video Quita el video Quita el video Quita el video Ove, chafa A ver, yo te digo Donde estamos Yo te digo Donde estamos Estamos con las caras verdes Estamos en democracia AM Era una época Que íbamos a hacer Un segmento noticioso A las 6 AM En democracia AM Se notan las ojeras Ustedes madrugan Ese video Yo voy al aire A las 8 Ustedes ya son De los viejos Que madrugan Yo mal Yo ya mal No es No es de los viejos Que madrugan Sino de los viejos Que ya no pueden dormir Pasaron Es diferente Es diferente ¿Sabes qué? Porque verás Yo creo que Tanto el chafa Como mi chiquibón Tienen un motivo Y es que Tienen los guaguas Y los guaguas Se despiertan temprano Yo no tengo guaguas Loco Pero igual madrugo O sea yo Hasta el día de hoy 5 y cuarto Ya me levanto 5 y cuarto Ya no puedo dormir Hasta el día de hoy Yo no puedo levantarme Hacerle despertar La Martina Para llevarla al colegio A mi me hace despertar La Martina Y si ya me tengo que ir Es verdad Es verdad Que hago el desayuno Ya Ya sabe hacerse el desayuno Como eso Les digo Todo Y allá en Ecuador Es un poco complicado Porque los guaguas Entran a las 7 de la mañana No La mía no La mía es las 8 Tienes que estar despierto Desde las 5 y media Si tienen recorrido Los buses Hijo de pucha Yo me acuerdo Cuando estudiaban En el colegio de monjas ¿A qué horas No pagué No pagué Algunos meses El bus Ya no venía Desde mañana Y vivir en el sur Y tener a tu hijo Estudiando en el medio centro Era horrible Salir del sur Coger esa oriental Era Santigüense Y entre este trailer Y el bus Y entro ¿Qué es lo más extremo Que has hecho De pobre Anselmo Lenguardo O sea Cuando te ha llegado La pobreza ¿Qué es lo más extremo Que has llegado a hacer? He ido a trabajar Trabajar a un programa De radio Sin cobrar Por las hamburguesas ¿En esa época Estabas de contra Peloteado En la luna? Sí Siempre creo que he estado así Pero Esa época más Pero cuando fuiste A trabajar con nosotros En un distrito Ahí ¿Qué hacías? Hacías Lenguardo No No Ahí era Doña Viole Doña Viole Dale avionetas Y J del Valle Flores y Flores Pero Doña Viole Era Doña Viole Era tu personaje De la obra de teatro Flores y Flores Que pusiste con el Armando Con el Armandito Claro Todavía Todavía La hacen De vez en cuando Estamos 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 Para hacerle este año También Un especial Así de los Ya cumplimos Veinte años ¿No? El próximo año Entonces Así nomás Así nomás Ya llegamos a los Veinte años Ya estamos viejos Que chogato Que ya estés empezando A celebrar Veinte años De carrera artística O sea Yo ya cumplí Veinte años De carrera artística En el dos mil veintiuno Terrible Y eso te parece Y eso te parece lindo Más bien a mi parecería feo Porque ya estás viejo No yo dije Que huevón Como voy a estar contando Los años Que pasen nomás Oye Todos los veinte años De José Pacheco La peña va a ir Larle Junto Con la animación De los José Oye Come caca Come moco Perdón Come moco Mande Oye Come caca Te quedaba mejor ¿Qué es lo más Lo más extremo Que has hecho de pobre? Yo Todavía no respondí Esa pregunta Perdón Cuando Vivíamos En la oficina De mi papá Pues No teníamos Para pagar arriendo Era una oficina O sea Era la oficina De mi papá Que era como Este cuarto Y un baño Era este cuarto Y un baño ¿En Quito? Aquí en Quito En los laureles ¿Ya? Era este cuarto Un baño Y tenía como Una mini cocina ¿Y qué vivían los tres? Solo mi papá y yo Era la época Ahí te hiciste albañil Confiesa Ahí te hiciste albañil Claro Ahí me hiciste albañil Ahí yo trabajaba Ayudándole a mi papá De albañil Porque así nos ahorrábamos Un poquito El sueldo del albañil El sueldo del albañil Y distribuíamos Como era para la obra Entonces él me pagaba Como a mí Pero era para la casa ¿No? Claro Y teníamos Un mueble parecido A este Y como era la oficina No teníamos cama No teníamos nada Y atrás de esto Guardábamos un colchón Y ese lo sacaban Para dormir Llegaba la noche Llegaba la noche Y sacábamos el colchón Y nos acostábamos Los dos a dormir En unos sleepings Y era la época De los apagones Y me acuerdo Leíamos a la luz De las velas Un libro de Tigüenza Un libro sobre Tigüenza Y un día nos quedamos rucos Y se nos quema La mitad del colchón No O sea Pobres y salados Pobres y salados Que cagada Y no teníamos nada Menos mal Menos mal No se quemaron ustedes Chucha Agradece Huevón Si pero nos teníamos No teníamos plata Y no teníamos plata Para comprar otro colchón Tocó darle la vuelta Y ya Huevón Ahí Pero es la parte quemada En la parte de los pies Oye Pero a que no Que es el más bonito Recuerdo De la historia De tu vida A pesar de Era lindo Tú Sabes que en esa época Y en esa época Este Almorzábamos Por eso yo soy fan De los Les voy a hacer publicidad De los sándwiches del arbolito Porque este sitio Era cerca de donde empezaron Los sándwiches del arbolito En Lenoir Alfaro Pero era En esa época Era sánduche de tienda Era una tienda Y era el sánduchito de tienda Puta Eso almorzábamos Todos los días Sánduchito de tienda Que eran los sándwiches Pero los sándwiches valía Como un dólar Así Claro Menos Incluso O sea Wow El modem El modem Momoto El modem Reinicien el modem El modem Por favor Joven Hasta eso Usted chiquibón Que es lo más extremo Que has hecho de pobre Lo más extremo Que has hecho de pobre Cuenta Tomar trópico Cuenta Claro Si es lo más extremo Que has llegado O sea No Lo más extremo Es bien feo Pero lo voy a contar igual Yo tuve una época Muy oscura de mi vida Entre Oscura en el sentido Convencional ¿No? Yo pasé del Pugdas Fue entre el Noventa y ¿Qué sería? Noventa y seis Y dos mil dos Yo me dediqué mucho A las sustancias Sujetas a fiscalización Entonces una noche Salíamos de un encerrón Pero increíble Y claro Yo andaba Perdido en el espacio Completamente Sin un medio Y creo que ahí Fue cuando Hice lo peor que hice Por no tener dinero Que fue Recoger colillas Usadas del piso Y prenderlas Tabacos a medio terminar De quien sabe quien Era en la calle ¿Ya? Extremo Extremo Sí Extremo Llegué a no tener para los tabacos Y fumarme las colillas Que estaban botadas Era más de adicción Que de pobreza Pero sí Pero las dos cosas Es que era adicción Y pobreza Porque no tenías Para comprar Y era Las ganas Y tenía que fumar algo Porque me moría De la ansiedad Ahora sí Ahora sí nos vas a responder Anselmo La Plena ¿Qué es lo más extremo Que has hecho de pobre? Robarle a la señora De la tienda ¿Rogarle o robarle? No, de rogarle dijo Rogarle O sea la verdad Con mis hermanos Asaltábamos la tienda De una manera muy ingeniosa Porque eran horas Que papá y mamá No estaban Y teníamos hambre Entonces íbamos a la tienda Mi hermana preguntaba algo Y nosotros agarrábamos El ¿Se acuerdan del pan francés? Pero el de dulce Esa nos encantaba Y era carísimo Y entonces Era como Preguntas Abres como que vas a guardar Y te guardan Y nunca pude Siempre me Me trincaron Pero Por ahí nos robamos Un par de veces Cosas así O nos llevábamos plátanos Claro Y Pero Espérate Nosotros Le robábamos Prácticamente le robábamos Señora Necesitamos ni sé qué Y sabíamos que se iba Para adentro Para Por ejemplo Sacar arroz Y hasta que saque el arroz Coge plátanos Va 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 Entonces Pasaba el tiempo Y Todo fresco Tenía unos Cuatro Cinco años Yo era el menor De los hermanos Y Entonces Resulta que Mi mamá Iba cada mes Y decía Le debo algo De mis hijos Claro Tal día Cogieron ni sé qué El pan francés Y mis hijos Se tenían montado Todo lo que se robaban O sea Ese era tu robo Ingenioso Eran los súper ingeniosos robos Y lo que he hecho Sí es Retaquearlo O sea Faltaba para el O sea Yo no pude tomar el trópico Porque nos faltaba Mil sucres Entonces teníamos que Conseguir esos mil sucres Y era todo un paseo Por el Amazonas Y te daban de 50 sucres En 50 sucres Ya para la Colón Se te había pasado La churma Y ya mejor Cogíamos bus O comprábamos Las chancrosas Ahora Solo para Robar un poco De micrófono El El Shafa dijo Mezcla de Adicción y pobreza Yo me acordé que En una época Con un pana El Álvaro Bermeo De Guardarraya No a lo mejor No vale la pena No sí sí vale Nos cogíamos Y nos íbamos A la Amazonas Cuando todavía Era un poco El Tontódromo Que la gente Caminaba Que paseaban Por ahí Y poníamos Un estuche De guitarra Abierto Y tocábamos Él tocaba Sus canciones En español Yo con las mías Más en inglés Y hacíamos Una a una Entonces veíamos Venir gringos Cantaba yo Una en inglés Al revés Y veníamos Unos criollos Cantaba el Álvaro En español Y de ahí Sacábamos Para el trópico O para el norteño Más bien Para el norteño Claro Con Conseguíamos En esa época Creo que valía No estoy seguro Mil sucres Mil quinientos ¿Qué sería? No estoy muy seguro No, siete mil Puede ser Puede ser Pero habrá habido ya Las canciones Que tú decías Con esta de ley Nos dejan una moneda O sea, ya me imagino Que los que habrán Vivido esa experiencia Dicen Esta es la que Con la que bota más plata Con esta me pagan El resumen era Que pasábamos Toda la noche Ebrios Y cantando Las mismas canciones A las veinticinco Personas que pasaban Por ahí Y vos Ahí viene un gringo Ahí viene un gringo Don't worry Ahí viene Un ecuatoriano No puedo verte triste Algo así Algo así Yo cargué muertos Por hambre ¿Ah sí? ¿Cómo es eso? En el mall De los muertitos Ahí en la En la Simón Bolívar ¿Cómo se llama? Montelivo Ahí Nos contrataban De cortejo fúnebre Entonces tenía que ir Vestidos de terno negro Con guantes blancos Esto era en el 2000-2001 Y nos pagaban 10 dólares La hora Pero teníamos que estar Así paraditos Y después de agarrar El féretro Llevarle a la capilla Y de ahí Acompañarle A la gente Mientras bajábamos En la En la carroza Y dejarle A que ya le entierren ¿Y por qué Contrataban gente Para que hagan cortejo? Porque era Un negocio más Le dieron Un Un bis de negocio Y creo que Si nosotros Cobrábamos 10 Y ellos cobraban 50 Entonces era buenísimo Claro Imagínate Yo estaba empezando La La universidad Y Toda la vaina Quería pagarme los talleres De teatro Y no había plata Entonces en un día Habían 4 de esos Eran 80 dólares De un día Loco En el 2001 Era maravilloso Era Era Millonario Más adelante Manejé un taxi También 80 dólares En un día Hoy en día Es maravilloso Si Si sigue siendo Si Lorenza vive Con 20 dólares Al mes Claro Si es no Lorenza Si Lorenza vive Con 20 dólares Y vos Chafa Que es lo más extremo Que has hecho Por pobreza Cierto el Chafa Cuando decidí Ya Me fui a España Migré Migré Me iba a vivir a España No Cuando ya decidí Romper el yugo No De 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 mi mami No Y decidí Irme de casa Para siempre Ahí pues Empezar desde cero Lo primero que hice Es comprar una esponja Y el primer mes Dormí En una esponja En el piso En un En una habitación Pequeñita Y no tenía ni Duele Claro Y no tenía No tenía con qué En qué hacer Para el desayuno O sea De ahí con el primer mensual Que ya cobré Me compré un microondas Ajá Con el primer mensual Que compré Me compré un desayuno Y me quedé quebrado Y no tuve que calentar En el microondas Y ahí descubrí Ahí descubrí Que no puedes hacer Huevo duro En el microondas Pero así Y es que Y es que Echando a perder Se aprende Lo más Es cuando sale La puerta Y esa Y esa sí fue Media historia De pobre pollito Porque emocionado ¿No? Ah Mi primer microondas Me iré a preparar Mi primer desayuno Al otro día salí Compré Cinco huevitas Venía contento Y a poner Para que se haga El huevo duro Y explota Y luego Lamiéndose La puerta Del microondas Para poder desayunar La bandeja La bandeja Con el pan Pasándole el pan En todo el microondas Huevo batido Es torta de huevo Esto Y quitando Las cascaras Eso sí pasó Oye Manejé un taxi Yo manejé un taxi Dos días Pero manejaba Las noches Pero eso no es Cosa de pobres Pues no tenía plata Pues fue mi extrema Pobreza No es que fue Cosa de pobre ¿Qué hiciste Cuando estabas pobre? Ya Entonces una amiga Tenía un taxi Ejecutivo Los que Los que llamabas Del taxi Antes Los que tenían Esa radio Pero tenía camuflada Entonces aplastabas Ni sé qué Y el micrófono Estaba acá Yo también Yo también Manejé taxi Ejecutivo Y teníamos que Andarnos Escondiendo De los policías De los policías Claro Por eso tocaba Tener escondido La radio Esto te hablo Ya fue en el 2008 Y yo estaba casado Y yo no tenía Ni medio Y Teníamos que No sé Pagar la pensión Del Mateo Si el Mateo Ya estaba En el jardín Y teníamos que comer Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya no tenía Nada de trabajo Los teatros Como siempre No se movían No se abrían Etcétera Y Una amiga me dice Oye yo tengo un taxi Si quieres maneja Dice verás Por hora Te puedes hacer Dos carreras De cuatro dólares Son ocho dólares Manejas Dieciséis Doce horas Son ochenta Más de ochenta dólares Pones diez de gasolina Y cuarenta cada uno Y ya está Y cuarenta dólares Diario Te vas a ganar Yo hijo de pucha Me gané la lotería Pero ya En la práctica Es tenaz Porque Esa cadera de madre Dejas una carrera Y el resto Era como Agarro gente En la calle Claro Y era un taxi Era un ejecutivo Era un ejecutivo Así un Chevrolet Común y corriente Y bueno Manejé dos días Nunca llegué a los Cuarenta dólares Tome Tome Tomás Y tampoco puse Gasolina Ay ya le has puesto Gasolina Es que Me olvidé Pero la próxima Te pago ya Un desastre Entonces Si era chévere Y la gente Se subió Y me decía Usted no es el de mamá Porque soy fea Ya Si Por qué manejo un taxi Porque ustedes no van al teatro Entonces ahí empecé ya como A tener estos Estos discursos De 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 incentivarle a la gente A que vaya al teatro ¿Me entiendes? Y ya Y después de eso Me llamaron a O sea Manejé dos días Y Al siguiente día Ese mismo día Me llamaron de De Coavisa Guayaquil Que vaya a grabar La novela De Cholito Entonces Oye Y ahorita Estás haciendo algo Porque vi que tenías Un stand up Calladito Eso ya pasó ¿No? Calladito nunca más Fue en enero Fue el 14 de enero Y ahorita ¿Qué tienes? Ahorita estoy preparando Una nueva comedia Eh Para mayo Tal vez Todo Todo depende de Si encuentro Un actor Que quiera Trabajar conmigo ¿Y dónde vas a Aparecer? En el Posiblemente En el Teatro San Gabriel Vamos a estrenar Pero en abril Cierto En Semana Santa Y la siguiente Voy a hacer una Una reposición De una obra mía No sabemos todavía Cuál Tengo una reunión Con la Juana Guarderas Para decidir ¿Qué vamos a poner? Ahí 15 Voy a estar dos semanas En temporada Brevemente En el Teatro San Gabriel ¿Y eso cuándo? En abril Oye José En abril Pero no No has pensado Yo llegué a esta conclusión Yo ya no voy a hacer Temporadas No, no O sea Por eso yo Preferiría ir Al San Gabriel O sea Creo que resulta mejor Uno Dos shows Y tolis Porque la temporada La temporada Te saca Te saca el aire Y Y no te representa O sea La final O sea Sí Salvo que Salvo que seas Una moncia estudillo Y llenes Todos los días Pero A los comunes Que no A los que no somos guapos No Normalmente nos llenamos Y ni así Y ni así O sea Yo creo que Va más allá de eso Y en cambio Ya me Me até un poco De ser estándar O sea Ahora todo el mundo Es estándar Eso es verdad Ahora todo el mundo Es estandapero ¿No? Vas a ver Estandapero Vas a ver Estandap Por tomarte una cerveza Y se está presentando Gratis Un estandapero Y uno es mejor Que otro ¿Me entiendes? Entonces Por eso Yo más bien Ya quiero volver A hacer teatro A hacer comedia Yo estoy haciendo Los monólogos Del pollo Loco Yo tengo El monólogo Del pipí Ya no hago tanto Gracias O sea Sí Cuando me piden Pero de ahí Más las empresas Las empresas Te piden más de eso ¿No? Quiero que vengas A hacer stand-up Porque está de moda ¿No? Sí 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 Pero de ahí Son storytelling Narrados Y el monólogo Tiene una historia Puede tener una historia Puede tener hechos teatrales O teatralidades Y eso Y es la puesta Es la puesta en escena O sea El stand-up Es voz y un micrófono En cambio En cambio En el claro Puedes tener una escenografía O sea En cambio En el monólogo También está solo O sea Puedes ponerte Puedes utilizar cosas De teatro El pollo O sea Puesto el traje Un personaje más teatralizado Y el monólogo Puede ser temático O sea El monólogo Puede ser un monólogo De comedia De drama De terror De suspenso El stand-up Es comedia El stand-up comedy Pero No Porque de ahí Hay relatos Relatos teatrales Que también hablan De terror Y toda la radio Entonces Por eso yo creo que Solo cuestión De cómo Un buen paquete Para vender Me acuerdo que El primero que hice Le puse ¿Qué pacheco carajo? Y era Monólogo Stand-up Soliloquio Unipersonal Todo lo que tenía Que ver con estar solo Porque Tú decías Stand-up En este mes Y decían ¿Qué? O sea ¿Cómo stand-up? Yo solito ¿Qué va a estar parado? Un monólogo O sea Un monólogo Te preguntaban ¿Y qué es el stand-up? Entonces Ahora todos No saben decir Monólogo Vas a hacer Stand-up Sí A las personas Que nos preguntan Si podríamos hacer Este programa Luego de las horas De trabajo Nada Solamente les recordamos Que aquí queda grabado Y lo pueden ver Tranquilamente Y pueden seguir pagando Pero pueden seguir pagando Mientras ven O sea Pueden seguir aportando Claro Por supuesto Por supuesto Creo que es Una hora prudente ¿No? Sí Vamos a ir a hacer Almuerzo Toca Toca seguir con las labores Mi estimado José Pacheco Anselmo Qué gusto verte A los años A los tiempos No hablamos nada De Anselmo Lenguardo Oiga Sí Para cerrar Para cerrar Cuéntanos Cuéntanos Pero desde la visión De Anselmo Lenguardo Cómo fue La experiencia radial Cómo fue Cómo fue para ti Esa vida De De Un poco Cesear En radios Importantes Y Cómo Cómo se sentía Tu personaje Con Con esa experiencia Maravilloso O sea Hacer Anselmo Lenguardo A mí me acercó A otro aspecto Primero a la radio La radio siempre ha sido Ese amor prohibido Esa amante Que No Así Así luches Por ella No lo vas a conseguir He tratado de hacerlo De mil maneras Pero Chuta Es Es un Oficio Muy 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 Complicado O sea Y ya tenía uno más Que del teatro Entonces cargarme Dos pesos tan grandes Era O sea Ya tenía que renunciar a algo Y Tuve que renunciar a la radio Entonces Maravilloso Desde mi perspectiva Porque Hice cosas Que me han servido siempre O sea Con Anselmo Lenguardo Fui entrevistador Anchor Modelo Prostituto Fui todo Lo que se podía hacer Hice una novela Una radionovela Varias radionovelas Dice Dramatizados Ficcionados Con ustedes Hicimos shows Con Doña Viola O sea Fue Fue lindísimo También hicimos Un show juntos Con Anselmo En los medios públicos Acuérdate Por eso Digo Ahí Existe un capítulo De Pobre Poyito Que viajan Anselmo Lenguardo Y Pobre Poyito A visitar a la reina A la boda No era la boda A la boda real Algo así La boda real De Príncipe William Sí De Príncipe William Y que no les dejan entrar Era Yo sí te dije Vean a Venimo Ahora vendamos Los billones Para volver Ese era Yo Sí Sí Oye Yo entrevistaba Candidatos Entrevistamos No sea O sea Si ustedes han entrevistado Diez años más Que yo a gente No sé En el tiempo que yo estuve Conocí A toda la gente Que conozco Hasta el día de hoy Creo yo O sea No me han surgido Nuevos amigos Desde que dejé De hacer Anselmo Lenguardo ¿Me entiendes? Entonces creo que El cariño de la gente También de Seguirle recordando A este personaje En las varias plataformas Que estuvo O sea Creo que me abrió Muchísimo O sea Creo que es un paso Importante En mi vida En mi carrera Profesional Me ayudó un montón Y tener ese cariño De la gente Ha sido increíble Increíble O sea Gracias chicos De verdad Qué bueno Volverles a ver Me llenaron De nostalgia Y de ganas De volverle A ser a este personaje Hay que hacerle Gracias por visitarnos Gracias por visitarnos Invitaron otra vez Lo que sea Pero para entrevistarle A alguien Ya Dale Un abrazo Ya nos vemos Ahí Ya me despido Ya nos vemos Por ahí Te queremos Felices Y todos Dramaput 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 Ya nos escuchamos En un par de horitas En Canela Chau Chau